Hola, excelente día para cada uno de nosotros, bienvenidos a mi canal, estás aquí en Cocina Sabroso con Mai y el día de hoy vamos a preparar estos ricos nopales con queso ricota que nos quedarán para chuparnos los dedos, súper ricos y muy fáciles de preparar. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de mi video para que tú veas el procedimiento de cómo es que yo preparo estos ricos nopales que estaremos disfrutando el día de hoy. Así que sin más, comencemos. Y tengo aquí unos nopalitos cociendo que solamente les puse un ajo, un pedacito de cebolla, unas ramitas de cilantro y sal al gusto. ¡Ojo! Mis nopales no tienen absolutamente nada de agua. Te invito a que veas mi video de cómo yo cozo los nopales sin baba. Ya muchos de ustedes que me conocen saben cómo es que yo preparo los nopales sin agua. Vamos a tapar y mientras nuestros nopales se cocinan, prepararemos los ingredientes que necesitamos. Tengo aquí ya los ingredientes que voy a necesitar picados y lo vas a ir viendo conforme pase el video. En una cazuela ya caliente voy a poner como unas dos cucharaditas de aceite, aceite de tu preferencia. Tengo un ajo picado y media cebolla picada. Solamente voy a dejar que esto se cristalice un poco. Dos jitomates. Tengo un chile serrano también picado o puede ser chile a tu gusto. Vamos a mover aquí para que esto se incorpore muy bien. Tú no sabes, esta es una comida súper sencilla, fácil, económica, no te va a llevar mucho tiempo y es muy, muy rica y muy nutritiva. Porque estamos utilizando nopales y el nopal es muy bueno para la salud. Así que después de uno o dos minutos nuestro jitomate, si te fijas, empieza como a desbaratar un poquito. Voy a poner una cucharadita de orégano, unas ramitas de cilantro al gusto. Y vamos a mover aquí. Cuando tu verdura esté bien guisadita ya, tengo aquí queso ricota. Vamos a dejar que todo aquí se incorpore. Yo estoy utilizando 15 onzas de queso ricota. Vamos a bajarle a nuestra cazuela a un volumen bajo. Y aquí vamos a poner sal al gusto. Esto huele delicioso. Lo único que necesito es que esto hierva por unos dos minutos nada más. Y le voy a poner tres tazas de nopal ya cocido. Y como mis nopales estaban recién cocidos y estaban calientitos, pues esto no va a tardar absolutamente nada en comenzar a hervir. Vamos a probar de sal a ver qué tal nos quedó. Está riquísimo. Tienes que prepararlo para saber qué rico queda. Mira, ¿y sabes cuál es la ventaja de este guiso que acabamos de hacer? La ventaja es que lo puedes utilizar así solito. Te lo puedes comer con unos frijoles. Lo puedes utilizar para rellenar unas gorditas, unas tostadas, para hacer unos tacos, para lo que tú más quieras. No nos llevó mucho tiempo y es una comida súper rica, súper deliciosa. Puedes utilizar el queso ricota que a ti más te guste, la marca que tú más prefieras. Y si puedes incluso hacer este mismo procedimiento con requesón, verás que te quedará súper especial. Y así de fácil, mira, tenemos una comida completa y bien preparada con unas tortillas que estoy haciendo. No es tan un olor tan más rico. Estaré dejando muy pronto la receta para que las hagas. Mira, súper blanditas que quedan. Y de igual manera, si gustas ver la receta de tortillas de linaza que tengo ya en uno de mis videos, con gusto te invito a que la veas, que así tú acompañes tus nopales con unas tortillas integrales como estas. Súper, súper deliciosas. Tengo una tortilla de las que acabo de preparar. Voy a ponerle un poco de mis nopales aquí. Y mira nada más, qué rico. Qué más se le puede pedir a esta vida. También podrías usarlas como relleno para quesadillas. Quedan muy deliciosas. Vamos a ponerle un poco de aguacate. La tortilla es súper blandita. Los nopales, riquísimos. Súper delicioso el sabor de los nopales con el queso ricota. Las tortillas integrales que tenemos aquí. ¿Qué te puedo decir? Ojalá todos tuviéramos un platillo como este o como cualquiera en la mesa de cualquier persona de todo mundo. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de mi video. Con esta rica imagen de este taco de nopales. Me despido el día de hoy. Provecho para todos. Y nos vemos muy pronto en una más de mis recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!